Hola, bienvenidos a Cosas de Casa, mi querida familia, mirad, hoy como estáis viendo en el título, vengo a enseñaros una comprita. En la anterior compra de Mercadona, que os gustó un montón, me dijisteis que sí, que os enseñaron las compritas que iba haciendo, pues a lo mejor de mercado, o en otros super más pequeñas, o cocinas así. Entonces, bueno, como me la habéis pedido un montón, hoy os lo vengo a enseñar. Ahora, no es de mercado, en esta ocasión es de Lidl, pero bueno, necesitaba cuatro cocinas, un poquito así de reposición, y sobre todo un poquito más de fruta y de verdura. Y vengo super contenta porque he comprado un montón de cosas. Así que nada, como no tengo tiempo, es tardísimo, pero quiero enseñaros la compra, lo voy a enseñar según vaya sacando de la bolsa, pero encima de la mesa como hago siempre, ¿vale? Así podéis ver un poquito todos los productos, y os voy a decir los precios porque hay cosas que están muy bien. Bien, esta ha sido toda la lista que he comprado, el total es de 87,92, pero podéis saber alguna cosina que me ha subido un poquito más este ticket, aunque vais a ver un montón de cosas, porque he comprado una tabla de madera, pasé dos veces por delante de ella, me gustó, y al final mis hijas y mi marido me animaron a comprarla. Sabéis que las que me seguís viendo mi vídeo de recetas, yo uso una tabla de madera con bandeja, porque me gusta un montón. Esta es igual, es como de bambú, porque además es el mismo tipo de bambú que la otra, la tengo desde hace muchos años, me funciona muy bien, corto muchísimo con ella, y bueno, pues esta me ha parecido una buena opción. En esta ocasión es de Master Pro de Carlos Maldonado. Entonces, bueno, como veis, es de bambú, te habla de cortar de 35 por 25 centímetros. Mira aquí con el sellito y tal y cual, y viene para agarrar y sujetar, ¿vale? Es bastante buena, me parece a mí, porque pesa un montón, un montón. Bueno, de hecho, estáis viendo el grosor que tiene, pero es que pesa muchísimo, muchísimo, así que nada. Costaba 10 euros, 9,99, y al final me he decidido por ella y la tengo, así que me la veréis en próximas recetas que haga. Vale, pues nada, eso es por lo que más me ha subido así la coma, pero es que me ha parecido que estaba súper bien de precio. Os voy a ir diciendo también con los descuentos, porque he tenido descuentos en prácticamente todo. Por ejemplo, tengo el papel higiénico, este también me ha salido súper bien, no llegaba el euro 80, aún no 70 y algo, son 12, pero son de los básicos, ¿vale? De los normales, no son de los dobles, pero es que aún así me ha parecido que estaba bastante bien. Es con dos capas, y bueno, pues eso, a ver, ahora os llevo el precio exacto. Mirad, me marca 2,19, pero me han descontado 44 céntimos, o sea que no llega al euro 80, ¿vale? Unos 70 y algo, está muy bien. Luego, la leche, hemos cogido una caja de leche que estáis viendo por allí entera, esta salía a 89 céntimos cada litro, ¿vale? Yo he cogido, pues, 6. Después, he cogido por aquí las patatas, que os digo ahora, estas estaban a 6 y algo. 6,49, os lo enseño por aquí, a seguir quitando cosas y bolsitas, ¿vale? Aquí, ¿veis? Es patata para todo, para todo, de la huerta. Para freír, para horno, para guisar y para micro, ¿vale? Es apta para todo. Así que, nada, me parecía que también era una muy buena opción. Vale, voy retirando bolsitas y os voy enseñando más cositas, así según voy sacando, ¿vale? Mirad, por aquí tengo estas Burger Meat, que se les ha antojado a estos, es de vacuno, toda. 540 gramos, estaba con etiqueta de naranja, vais a ver muchísimas etiquetas de naranja, ¿vale? Y se me han quedado a 2,97, pero es que estaban a 4,25, o sea que ha sido un descuento importante, o sea, como un euro 30. Así que, nada, para hacer unas hamburguesitas, después, pan de hamburguesas para, precisamente, esas hamburguesas. Ya sabéis que esto lo van a comer ellos, como son tres, lo que hacemos, para que veáis, cogemos dos, ponemos papel de horno, aplastamos, conseguimos que se junten las dos en una sola, aplastamos un poquito para que sea mucho más grandecita, y entonces ya tienen una hamburguesa doble cada uno. Y yo, pues me la hago, pues con queso, jamón, atún o huevo cocido, o espárragos, o cosas así, ¿vale? Ya sabéis que os lo suelo explicar siempre en las compras, así que nada. Y el pan ha sido, creo que 80 céntimos... Sí, 89 céntimos. Vale, después, otra bajada de precio, que también nos ha gustado bastante, es, bueno, sacarse un poco de forma del coche y de las bolsas. Bueno, el pan familiar tiene 0% azúcares añadidos, nada, caduca enseguida, pero bueno, estaba a 83 céntimos. Hace también mil años que no veíamos este precio, el pan familiar, no entre ocho rebanadas, ¿verdad? Además vi en blanquito como me gusta, así que nada, súper bien. Bien, después, otra cosa que también había visto por la página del Lidl, y me apetece a coger, son estos tomatitos cherry, son de pera, ¿vale? Son cherry pera. Así que nada, ya sabéis que a mí el tomate pera me gusta muchísimo porque tiene mucho sabor, y este sin duda también. Y esto yo lo que hago es confitarlo, así con unas hierbitas, con aceite de oliva, con ajo, y bueno, pues lo voy confitando, queda súper sabroso y se puede añadir a cualquier cosita, tanto a una tostada, o por ejemplo, el pan hamburguesa, o tostadas de panes especiales que tengáis, o con pasta, por ejemplo. Coceis unos espaguetis, se poneis encima el tomate de confitado y está riquísimo. Vale, más cositas así, de la cucharilla que me han brechado, está bastante bien de precio, son las mandarinas. Están a 1,49 el kilo, así que nada, he cogido dos maguitas, esta y esta otra maguita, ¿vale? Hemos cogido estas dos. Después, he cogido también, en bajada de precio, cositas de charcutería, y son el chupet de pavo, que se ha quedado a 1,08 céntimos, y su precio anterior era de 1,55, vienen 20 lonchas, 200 gramos, así que por 1,08 céntimos, da por hacer bastantes sanguicitos, así también, o sea, para las peques, en modo de almuerzo o meriendita. Después también, de pavo, hemos cogido estos, que es jamón de pavo cocido. Eso es. Me ha parecido que también está bastante bien, veis las lonchinas que pinta tienen. Vale, pues estos se nos han quedado en 1,11 euro, y vienen 225 gramos. Después, plátanos, bueno, bananas, ¿vale? Vais a ver aquí, pero es que hay otra bolsa enorme, en total he cogido 3 kilos. Esta pesaba 1 kilo, y está a 99 céntimos el kilo, ¿vale? Estos son más amarillitos, que los quiero para comer ahora ya recientemente, ¿vale? Y luego vais a ver los otros 2 kilos y pico creo que tengo, también, en la otra bolsa. Después, aceituras gazpachas. Estas me gustan un montón, 2,95, hace mucho que no cogía. He visto que las rellenas de anchoa están un poco más baratas que en el Mercadona, pero aún así, veo que están caras todavía. 950 gramos, y ya sabéis que yo pongo un platito cortante, entre plato y plato, y bueno, pues así, acompañamiento. Más cocinas por aquí, a ver qué voy separando. He cogido dos quesos, dos cuñas de queso. He cogido de ambas, del curado y del semicurado. El curado está bastante logrado, tiene, bueno, dentro de lo que cabe bastante sabor. A ver, no es el curado seco que corta y se separa, ¿no? Pero no está mal. Estos quesos, los lácteos en general, en el Lidl, están muy bien. Entonces, bueno, de hecho, por la intensidad, aquí viene 4 y 3,7. De 7 tiene 4, y este tiene 3, ¿vale? El semicurado. Vale, pues el curado, que son 300 gramos, ahí está, me ha costado 3,35. Y 2,95 el semicurado, que tiene 300 gramos también. Vale, entonces, dependiendo de qué cositas quiera hacer, pues me gusta cortar rodajitas y está muy rico. Incluso un bocadillo de queso, así con un buen pan, está riquísimo. No nos falta nada más que un buen queso para darle sabor. 45 céntimos, un botecito de orégano que nos habíamos quedado sin él. 1,15, mostaza de Dijon, que a mí me gusta un montón. Es bastante fuerte, puedo deciros. Esta del Lidl, tened cuidado, porque a nosotros nos gusta el picante, las cositas fuertes, pero la verdad es que como pillas con una que pica y que está fuerte, ojito, eh, de las cantidades que os echáis. Después, estas galletitas están a 1,5 céntimos y vienen 300 gramos. Son digestivas de chocolate con leche. Ya sabéis que estas las suelo comprar yo también en Carrefour y tal. Son para mis peques, que además, como tienen fibra, es bueno que tengan, ¿no? Y también la tenéis sin chocolate o con chocolate negro, ¿vale? Pues si tenéis esas opciones que os puede gustar más el chocolate negro, pues también las tenéis. Así que, bueno, pues voy a quitar esta bocina y os enseño más. Por aquí. Voy a llenar la mesa entera, brindad. Bueno, pues tengo estos champiñones, ahora os digo el precio, 2,15, ¿vale? Y eran 463 gramos. Entonces, estos champiñones son enormes, como os estáis viendo por aquí. Entonces yo los hago rellenos. Voy a bajar un poquito la luz. Así. Y bueno, pues como os digo, yo los hago rellenos, pero es que fijaos, eh, el tamañazo que tienen, que es que es una barbaridad, aunque no se aprecie bien, pero he cogido esta banejita que me gustaba mucho. Entonces, rellenos, podéis hacerlos de infinidad de ingredientes. Eh, los champiñones hay que comerlos, son muy saludables y podéis, incluso así como están, pues laminarlos, hacerlos en revueltos, al ajillo, con unas gambas, con unas gulas, con unas judías, hay un montón de opciones, ¿vale? Y rellenos, pues con queso, incluso con huevo en forma, como si fuera de tortilla, o como tenéis en el canal varias recetas también. Así que nada, eh, me gustó muchísimo, incluso, bueno, el precio, por supuesto. Eh, vale, estaba viendo ahí esa mandarina, mirad, esa, está golpeada, la tengo que quitar ahora antes de que me pasen las demás. A 1,99 el, el surtido de cocido. A mí me encantan estos del líder, porque vienen súper bien. Yo no lo quiero para cocido, porque yo hago el cocido de otra forma, pero lo quiero para hacer, o un puré, o una cremita, o una sopita de verduras, en la que yo añado, pues patatas, judías verdes, colifero, repollo, o sea, todo lo que tenga en el frigo de verduras, me encanta hacer ese tipo de sopas, porque además hago una cazuela muy grande, tengo para dos días. Yo le ayudo al sabor, incluso poniendo, mmm, lo diré, el gusto de jamón, o incluso chorizo ahumado, y va, mmm, fenomenal. Este me encantó, aparte por su precio, porque fijaos la cantidad de puerros que vienen, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 puerros, 7, 7 trocitos de puerro. Así que me gustó, yo lo sigo muchísimo. Viene zanahoria, nabo, puerros y apio. Así que un complemento perfecto por 1,99 para hacer un plato de cucharita, que con el tiempo que todavía nos hace, estamos en época para comer perfectamente. 2,98 las cebollas. Encontré por fin cebollas a un precio más o menos razonable, porque en Mercadona y en otros otros están carísimas. Así que nada, 2, 2,98 kilos, ni tan mal. Ya sabéis que yo cocino mucho con cebolla y no me pueden faltar en mis compras. Vamos a ver más cosas. No, son 2,89, ¿vale? Las cebollas. Os lo he dicho mal el precio. Estaba ahora porque me voy tachando para ver lo que os voy diciendo. Y entonces, pues, es eso, ¿vale? Después, sigo haciendo más sitio por aquí. Voy a apartar esto. Así para que podáis seguir viendo más cocinas. Y pongo la bolsa. Vale, por aquí. He cogido unas natillas. Estas estaban a 99 céntimos cada una de chocolate. Así para darles el capricho a mis peques, que también hace mucho que no cogía, porque las hacemos nosotros en casa. Y digo, bueno, pues para qué toman así con chocolate, que también les gusta. O sea, ¿veis? Y estas están riquísimas. Saben a bombón. Estas del Lidl. Así que nada. Eso. 4 natillas y 4, pues 8. También otro postre que sea distinto también a las otras, porque he cogido un montón. 99 céntimos el ajo picado, que uso un montón. Y por mucho que compre, siempre sigo usando por todos los platos que se cocinan, ¿verdad? Todas las que sois de cocinar, así como yo, ya sabéis que son bases que nunca fallan en las compras. Dadme un segundo, porque esto es congelado. Se lo voy a dar a mi angelito, para que me lo guarde. Porque si no, me da miedo que se me vaya a pasar y ya están un poco blanditas. Aunque eso, que lo estamos haciendo rápido. Bien, gracias. Después, vamos a ver qué más se me ha escogido por aquí. Atún, que también, wow, consumimos un montón de ello para un montón de platos. Estos estaban a 3,69, que ni tan mal, porque es otro de los productos que han subido un montón. Y bueno, pues son 6 latitas, ¿vale? En aceite de girasol, que es lo que suelo comprar yo. Después, he cogido por 2,98 una cesita de kiwis. Me parecía que tienen muy buena pinta. Mirad que vienen bastantes. Es un kilo. Puede ser, sí, es un kilito. Pero es que tienen, mira, tienen muy buen tamaño. A vista parece que es más. Y bueno, pues al tacto, como he tocado un poquito, están entre medio y medio. Hay alguno que ya se puede comer y otro esperando un par de días. Pero también es una fruta que en casa gusta muchísimo. Y es muy nutritiva y sabrosa. También he cogido, bueno, por aquí el resto de los... Bueno, veis una bolsa delgada, pero es porque las tenía en el coche. Más plátanos. Lo que os decía, que había cogido un montón de ellos. Y en esta ocasión son 2,158 kilos, ¿vale? También a 99 céntimos el kilo. Y si os dais cuenta, así como antes os enseñaba más amarillitos porque quiero comenzar a comer esos, aquí ya tengo más variado. Tengo más amarillitos. Es que son muchísimos. Y más verdes, ¿veis? Pero que estos se van madurando enseguida, luego ya en el frutero. Pero por lo menos para ir comiendo, ¿vale? Ahí está. Vale, pues todos estos al final han sido más de 3 kilos de plátanos. Vale, dejo para aquí, aunque no lo vayáis a ver ya en imagen. Pero es que si no, no entramos. También he cogido calabacines. Me parecía que estaban muy bien de precios. Todavía tenía calabacín congelado, que cogí en Carrefour en una de las compras. Pero a mí me gusta también así entero por otra razón, porque es para hacerlo distinto. Hay un kilo 704 gramos, como os digo, a la 29 céntimos. Y me ha salido por 1,69 euro solamente. Fijaos que son 2, 4, 5 calabacines. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando hago tortilla de patata. O cuando hago... Me gusta hacer los enrodajas de la plancha con un poquito de sal y pimienta. También están muy buenos. O si queréis hacer un poquito de pasta, podéis hacer unos trocitos salteados con aceite. Como os digo, lo mezcláis con unos espaguetis y listo. O sea, no nos hace falta nada más. O unos champiñones también podéis añadir. O una latita de atún. Entonces, bueno, son muy versátiles. Porque nos aportan mucho, no te dan muchísimo sabor. Pero queda todo lo que haces muy tierno. Entonces, bueno, pues también debería tenerlo. Hay más cositas por aquí me van apareciendo. Vale. Un mix de frutos secos. Sí, frutos secos. Que también estaba con bajada de precio. ¿Veis? Estaba no 39. Pues valía 1,99. Así que más baratito. Este mix tostado, os digo, que tiene cacahuetes, anacardos, almendras, peladas, avellanas, aceite de girasol y sal. Claro, porque son tostados en sal, ¿vale? Entonces, pues llevan en un desestado. Si no, es más saludable comerlos naturales, ¿vale? Pero bueno, también está bastante bien y son 150 gramos. Voy a por otra bolsa que creo que es la última ya. Por aquí os sigo enseñando. Tres barritas de pan que vamos a usar ahora para comer. Estas están a 47 céntimos. Uy, no tengo el catálogo. Pero es que están súper blanditas. Están muy buenas. Para ser lo que es pan de súper está bastante bien. 47 céntimos, como decía. Me he cogido... A ver. Yo no quiero pastar nada porque ahora vais a ver todavía lo que hay aquí. Un bolígrafo de estos. Tengo varios y varios colores. Y nos gustan muchísimo. Pero es que lo que más es que los colores son pastel. Ves, este es el morado, el verde, el rosa y el azul clarito. Es todo, es bien pastel. Pero en rosita no lo tenía. Así que, como sabéis que es de mis colores favoritos, pues me lo he cogido. 1,99. Repito, cepilla de dientes de este. Os puedo decir que en unas compras anteriores os lo enseñé. Quería probarlo porque es blanqueador. ¿Vale? Me está pegando el reflejito del plástico. Ves, viene aquí con el taponcito. Viene así con distintos niveles las púas. Y os puedo decir que realmente es blanqueador. Quería probarlo bien un tiempo. Ahora repito porque quiero cambiarlo y os lo quiero aconsejar. Solamente cuesta 1,25. Vais a notar cómo os limpia los dientes. Es increíble. Ya da igual la pasada de dientes que uséis. Como si uséis las más baratitas que suelo coger yo del Carrefour o de Mercadona. Pero si usáis este cepillo vais a notar la diferencia. En una pasadina, en la primera pasada vais a notar la diferencia. Si podéis haceros con este cepillo, aunque sea de prueba porque es que es 1,25€, no perdéis nada. Y ya me diréis qué os parece. ¿Vale? Si me deis la razón o no. Vale, pues otra recomendación de las mías, ya sabéis. Después, esto, un paquetito de chuches, cóctel country. Me parece que tenía también muy buena pinta. Fijaos que viene un varadito así de todo un poco. Así que nada, 200 grámitos. Después, aquí tengo, fijaos. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco tarrinas de fresones de palos. A ver, tengo más aquí. De fresón de palos. Además de Marbel. Ven en aquí el dibujito, ¿lo veis? Bueno, pues el medio kilo, la tarrina de medio kilo de fresones estaba a 1,19€. Entonces, por este precio, como comprenderéis, he cogido cinco por no cogerme medio Lidl. Porque, de verdad, me parece muchísimo la pena si sois de fresas encima de palos. O sea, es que es así. O sea, mirad, son de huelva, ya lo sabéis. Entonces lo quería confirmar. Y eso, si sois fresones, id al Lidl porque está muy bien de precio. Salen bastante ricas. Yo he cogido bastante rojitas. De hecho, hay alguna que se me ha pasado un poquitín aquí. Pero nada, esto nos dura a nosotros. Nada, la primera tarrina, ahora parada el postre, ya la tenemos hecha. La solo hace de distintas formas. O solas, o trocaditas con azúcar, que yo lo dejo reposando como 20 minutos antes de comer, para que vayan soltando todos sus jugos, para que ese azúcar caramelice con el jugo y se quede rojito. Luego también podemos añadir, que yo lo suelo hacer un montón, yogures. Entonces, lo mezclas, entonces, ese colorcito, ese jugo rojito que has soltado, se mezcla con el yogur. Y el yogur con las frases está riquísimo. Luego también podéis hacerlo con zuma de naranja, o podéis hacerlo con nata montada, o no sé. O solas así, sin más, que están riquísimas. Así que nada, familia, fruta roja es muy bueno para todo, nutricionalmente para todo. Así que, adelante. Y como os digo, bien baratito, a 1,19, pues te tengo para bastante. Yo no he cogido más porque son cosas que se estropean, así que es una pena. A 1,39 ha cogido mi hija este esfoliante facial, para uso diario. Así que para piel normal y mixta. Me parece que estaba bien de precio, 150 mililitros. Yo tengo todavía bastantes productos de cuando fui a Druni, que si no habéis visto la compra, la dejaré por aquí para que lo veáis. Y os enseño varias cositas de estas, que están muy bien también. Y también ella necesitaba maquillaje. Y ella ha querido probar este, el Pure Fitness. El Light Rose, vale. Había un tono, el 10, que era un tono más amarillito, y el 15, que es este, un poquito más rosa. Es para todo tipo de pieles. Hemos probado en el probador y la verdad es que significa bastante bien. Se ha dejado la zona de la mano muy delatada, como si no llevara nada. Lo ha absorbido enseguida, así que tiene buena pinta. También os diré que la ha parecido. Y yo creo que por aquí, sí, tengo por aquí más almendras naturales. Cogí la última vez, me gustaron un montón. Si tenéis esto en vuestra despensita o en un armario de la cocina, o en un botecito, como hago yo, en una mañana que veáis qué tal, pues cogéis 4 o 5 almendras, las vais comiendo mientras hacéis la comida o las cocinas de casa, os dan energía. Vienen súper bien para el corazón. Bueno, de hecho, mirad, fuente de fibra, fuente de proteína, rico en ácidos grasos, insaturados. Así que nada, 1,99 para ser almendras está genial. Son 200 gramos y, como os digo, suena natural, ¿vale? A diferencia de los anteriores que os enseñé que eran tostados y con un sal. Así que nada, ¿qué os parece toda la compita que he hecho? Ha sido un... os lo he enseñado rápido, distinto, he ido sacando las cocinas a lo que sueles ver, pero es que prefería enseñároslo así a no enseñároslo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya me diréis qué os ha parecido, tanto los precios como los productos que he comprado. Bueno, cualquier cosita me lo dejáis en comentarios, que os agradezco un día más que estéis conmigo, mi querida familia. Os mando un abrazo y un besito muy grande para todos. Adiós.